volvemos a la temática de análisis de plataformas y hoy veremos sobre discos solar porque ustedes lo pidieron así que vamos a analizarlo bienvenidos queridos emprendedores e inversores ya saben si son nuevos suscríbanse compartan este vídeo y una ansia de leer a facebook que son mis canales de mi comunidad y grupos gratuitos están en la descripción ok queridos emprendedores este canal va directamente para los las personas perdón están iniciando personas que tienen experiencia en negocios e inversiones perfecto queridos emprendedores en la secuencia de análisis tenemos una nueva plataforma que ustedes han escrito me han recomendado que pueda checarlo y efectivamente vamos a poder revisarlo ya le he dado algunos digamos checadas referente a la plataforma así que voy a compartirles mi punto de vista ustedes recuerdan son los que toman la decisión y hacia dónde direccionan sus activos ok perfecto la plataforma se llama disco solar ok que les puedo decir de diferente referente a esta plataforma porque lo he revisado igual vamos a ver aquí a pantalla la estructura de esta plataforma está aquí de hecho tuve que crear una cuenta dentro de esta plataforma listo ok vamos entonces aquí a la web la plataforma se llama disco solar tiene una misma actividad como plataformas ya analizadas es decir tienen una alianza con comercios grandes en este caso ellos mencionan amazon y le ayudan con la distribución o con sus ventas a amazon imagínense ok perfecto entonces vamos a ver a la plataforma la primera pregunta y quiero que tú te la hagas saben la empresa de amazon verdad amazon siendo una empresa un grande internacional mundial creen que haría una alianza con este tipo de plataformas con este diseño de web con esta falta de responsive entonces mira inclusive las fotos están alargadas que hago esa pregunta es creen que eso es periódico sí o no ok respondan si ustedes mis amigos porque desde desde ya ingresando a la plataforma obviamente tuve que registrarme dentro de la web para poder checar la piden este tipo de interfaz que tiene miren esto pongo aquí agarrar y me sale tiene el responsivo que muestra dónde está no hay básicamente desde ya es una de las cosas que debería de generar de alerta entonces este sé que muchos de ustedes porque no se enfocan tanto en el tema de que bueno la plataforma lo que tiene sino simplemente lo que gane el pero no vamos a las cosas que realmente son resaltantes que habíamos mencionado al inicio en el vídeo anterior obviamente habíamos hablado de plataformas que te aseguran una rentabilidad la promesa de la rentabilidad asegurada estuve checando información obviamente por aquí por youtube ya que aquí esté en youtube se encuentra bastante información y contenido y puse la plataforma disco solar y me parece verables vídeos mira genera el 90 por ciento mensual de hecho cheque ese vídeo y hay muchísimos más y la parte según lo que he visto en vídeos de personas que están dentro de la plataforma menciona que tú puedes ganarte hasta el 3 por ciento o 5 por ciento diario grábate eso diario es decir te puedes generar hasta el 90 por ciento mensual casi la recuperación de tu capital o inclusive ganar más te trae recuerdos eso promesas de rentabilidad asegurada en cortos periodos de tiempo imagínate ni siquiera lo dice anual y mensual lo dice diario que eso es punto número uno señal de alerta encendida ok buenísimo seguir sigamos entonces listo el segundo punto que habíamos visto es la promesa de generar dinero sin tenerlo en este caso aquí sí lo que no te deja ganar dinero sin invertir porque porque mira y eso aquí agarrar pedidos y me sale que debo de tener por lo menos recargar y según anunciado que vi por acá creo que fue en el grupo de facebook funcionaba de que ahora a partir del primero de febrero la inversión mínima son 50 dólares 50 usdt que hay 50 dólares imagínate lo que hay para poder entonces necesitas invertir 50 dólares como mínimo y te vas a generar el 90 por ciento básicamente vuelve en un mes y puede rentabilizar y más y más y más que hay por ahí segunda señal de alerta ok tercero baja inversión alta rentabilidad baja inversión altísima rentabilidad básicamente eso es lo que muestra tercer señal de alerta ok cuarta señal de alerta era escasez de la información la empresa lo único que menciona es lo que está aquí hola bienvenido a la aplicación miren y el responsivo de bien tengo que reducir acá para verlo dice bienvenido a la aplicación de compra de amazon enlace entre comerciantes y clientes nuestra plataforma se dedica tanto esa es la única información que tenemos del disco solar donde está la información de la empresa donde está el celo y los convenios deberían tener obviamente certificado de amazon información también obviamente del cio de la empresa sus gestiones en qué lugares está todo básicamente cuarta señal de la cuarta señal de alerta carece o hay escasez de información sobre la empresa entonces ya teniendo estas cuatro cosas que acabo de mencionar la pregunta es invertirías desde mi punto de vista es una plataforma con cuatro señales de alerta alto riesgo y sobre todo altísima probabilidad de que sea una plataforma fraudulenta ok y aquí quiero dejar esto claro porque hay muchas personas que vienen comentando o pero si paga si paga y recuerden el esquema el esquema es si tu ingresa reciente recientemente vas a ganar está discutiendo que no va para que no paga efectivamente estas plataformas pagan y eso es real pero pagan sólo hasta un cierto tiempo hasta que se vaya formando el triángulo o la pirámide porque porque los primeros efectivamente les va a dar les va a pagar porque porque esos primeros los necesitan como testimonios para que traigan más personas y cuando llega un momento en el que obviamente como no es sostenible finalmente ya tienen las barcas llenas finalmente cierran y se van entonces quiero que entiendan bien esto chicos revisen el vídeo que estoy dejando debajo en la descripción para que ustedes puedan tener un panorama más amplio tener alertas ok el propósito no es de que ustedes suman esos altos riesgos ok personalmente muchos también preguntando aprender entonces dónde invierto mi punto de vista es yo prefiero tener el control en mis inversiones es decir si es que mi persona o mi equipo las puede operar directamente ese dinero es muchísimo esto entonces hay que checar hay que tener análisis hay que poder este revisar hay mucha información ya les di mi punto de vista de esta plataforma de mucho cuidado para los que están aquí los que ya ganaron perfecto felicitaciones ahora ya no inviertan más y no traigan más personas a este tipo de plataformas ok hay muchas cosas cuatro señales de alerta queridos emprendedores si eres nuevo en este canal te invito a que puedas suscribirte que más puedo decirte es otra plataforma más de lo mismo ok recuerden de que pueden unirse a mis canales y empezamos con los entrenamientos nos vemos sobre intervera hasta el próximo vídeo abrazo